¿Cómo están? Nos encontramos, pues todavía seguimos aquí en el megaevento y hoy estamos con Donaldo Martínez que nos estará platicando de cómo fue su experiencia en tocar en este megaevento. Pues muy bien, muy bien y muchas gracias aquí por el espacio, su compa Donaldo Martínez. Pues aquí venimos a presentarnos, hermosillo, venimos de Magdalena, de allá somos, allá andamos radicando y pues echándole todas las ganas aquí en el show, puro hermosillo sonora. ¡Auch! Andamos con tal actitud, Donaldo. Sí, cómo no. Donaldo, ¿qué podemos esperar, pues allá tus fans? ¿Qué esperamos próximamente de Donaldo? Pues estamos por soltar más canciones inéditas, videos oficiales, videos en vivo para toda la gente y para que nos apoye, que nos eche la mano machina y pues ahí pronto esperemos sacar algo nuevo para todos ustedes. Tenemos algo guardado ahí, algo bueno. Donaldo Martínez en redes sociales, página de Facebook, Instagram, YouTube, todo el rollo por ahí. Muy bien amigos, pues ya lo escucharon. Donaldo, esperamos volver a coincidir contigo muy pronto en otros eventos. Y pues por nuestra parte ha sido todo, no se olviden de seguirlo en sus redes sociales. Saludos.